Fiesta, folclor y tradición se vivieron en las dos presentaciones de la Galaguetza Tradicional 2017, que se llevó a cabo en la Ciudad de las Canteras, evento realizado por el Gobierno Municipal de Santa Lucía del Camino, que encabeza Raúl Cruz González y su esposa, la presidenta del DIF Municipal Leticia Cruz Regino, así como la diseñadora oaxaqueña Fabiola García Calvo, presidenta de la Asociación Civil Co-Centro y el Consejo de las Artes y Culturas y Artes de Oaxaca. Este evento dio inicio con el tradicional convite para dar después paso a las chinas oaxaqueñas. Le siguió la delegación de Santa María Tlahuitoltepec, Santiago Pinotepa Nacional, Huautla de Jiménez, la delegación de Tuxepéc y su flor de piña, para enseguida dar paso a la delegación de Sachila y su majestuosa danza de la pluma. Participó además la delegación del Istmo de Tehuantepec y para cerrar con broche de oro, se contó con la participación de la delegación de la heroica Ciudad de Etlagiaco, con sus zones y jarabes. Raúl Cruz González agradeció a todas las familias que se dieron cita para presenciar esta guela guetza tradicional 2017. Asimismo, brindó un reconocimiento y agradecimiento a su esposa Leticia Cruz Regino, presidenta del DIF Municipal, a Fabiola García Calvo, también al Consejo de las Culturas y Artes de Oaxaca, a los artesanos del ICAPET y a todas las delegaciones participantes en esta guela guetza. Y finalmente, a la banda de música del maestro Lico Carrillo, por su participación en la organización de este evento multicultural, MVM Televisión.